¿Qué es el Departamento de la Provincia de San Juan? Bueno, estamos muy felices de poder representar al Departamento y principalmente a la provincia de San Juan, en el Nacional, donde nos han sido convocados otra vez. Fueron unos meses muy duros porque Iván fue convocado primero, yo después, y de ahí mis otros compañeros fueron también convocados. Y bueno, estamos muy felices porque somos cuatro cachayeros, bueno, cinco con Agostina Bávez, que también representa a las chicas. Y bueno, a dar todo, a dejar a San Juan y a nuestro Hachar en lo más alto si es posible. Y bueno, necesitamos todo el apoyo del Departamento y de la provincia también. Estamos entregando, nosotros tenemos dos días de entrenamiento a la semana, pero bueno, nosotros viajamos solamente los sábados o a veces cuando podemos los viernes, y así tenemos dos días de entrenamiento. ¿Y cuándo comienza la competencia? ¿Cómo es? Del 22 al 26 de septiembre. Hemos presentado una nota en la municipalidad para ver si nos quieren ayudar también con el tema del pasaje y de lo que nos cuesta el viaje y todo eso, porque son gastos muy altos en nuestros recursos. Y nosotros, aparte, estamos vendiendo números para poder también subsistir esos gastos que tenemos que hacer en todo lo que es el viaje, como es comida, necesidades para nosotros mismos. Y bueno, ya si se quiere comunicar... ¿Cuántos días son? Son cinco días. Sí, cinco días. Sí, cinco días. Sí, cinco días. Bueno, desde el 22 al 26, más o menos. O sea, claro, salimos el miércoles 21 de San Juan, y bueno, estaríamos llegando al otro día ya a Concordia, entre ellos. Estamos con los cruces, no sabemos todavía, pero las otras provincias, está Tucumán, creo, entre ellos, Misiones, Buenos Aires, lleva dos selecciones, bueno, nosotros. Ahora no estamos bien, estamos más enfocados en lo nuestro que en lo de los otros.